¿Cuánto dura el amor? Dime padre cuánto dura el amor Dime cuánto tiempo tengo para amar sin medida ¿Cuánto tiempo tengo para dar la vida? Para dejar mi barca a tu deriva ¿Cuánto dura el amor? Dime padre cuánto dura el amor Si pienso alguna vez que no eres cierto Recuérdame que tú, tú no estás muerto Que tu ternura tiene sus brazos abiertos ¿Cuánto dura el amor? Dime padre cuánto dura el amor Cuando solo tengas razones para odiarte Dime que no me has dejado aparte Que siempre estás cerquita para poder mirarte ¿Cuánto dura el amor? Dime padre cuánto dura el amor Si por mis hermanos pienso que nunca habrá reino Hazme para ellos mucho más tierno Que ellos son las luces de este invierno